Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Enes Martínez. Si eres nuevo, te invito a suscribirte, a escuchar la campanita, ponerle todas las notificaciones para que te notifique cuando subo videos. Si ya vieron el título del video, es ¿Qué como cuando no estoy en casa? ¿Qué como para la dieta keto cuando no estoy en casa? Para la dieta cetogénica. Hoy es sábado, tenemos un día un poquito ocupado. Y queremos un poquito fuera de lo que siempre comemos. Ahorita voy a ir a una tienda, se llama La Mazorca. Está aquí en Riverside, en Riverside, California. Ahí es donde yo compro mis chicharrones. Les voy a enseñar un poquito si puedo grabar, no sé si me regañan. Pero venden un menudo riquísimo. Una de las opciones que yo tengo para, de lo que yo como cuando no quiero cocinar en casa, o cuando ya estoy aburrida de lo mismo, es comida mexicana, como menudo. El menudo es sin granos, el pozol es con granos. Si quiero comer pozol es solo le quito los granos y me lo como. Venden carnitas, chicharrón, en chile verde. Aquí venden todo eso. Venden tripas, venden sesos, venden un montón de cosas de carnes. Venden comida preparada, también venden tortas. Es una marquetita chiquita. Venden verduras, venden tortillas recién hechecitas. Uy, riquísimo. Huele riquísimo cuando entras, pero pues las tortillas no me las puedo comer. Pero sí puedo comer pozole. Sí puedo comer menudo. Sí puedo comer carnita, chicharrón. Venden tortas, venden burritos, tacos, todo eso. Eso sí no lo puedo comer. Entonces me voy por las opciones que puedo comer. En esta ocasión vamos a agarrar menudo. Está riquísimo el menudo y me encanta. Yo no sé hacer ni menudo ni pozole. Entonces prefiero comprarlo. Pero sí, vamos a ver. Vamos a comprarlo. Ahorita les enseño cómo se ve y les enseño la tienda. Ya salí, ya pasé, había mucha gente, no quise grabar. No me gusta grabar cuando hay gente. Les enseño el lugar. Es amarillo y es ese. Está, déjenme enseñarles la calle. Ahí está la calle. Está entre la Cypress y la Tyler, los que quieran venir. La mazorca se llama, la pueden encontrar en Google. Me encanta, no sé cómo me gusta esta tienda. Como les digo, tienen tortillas y comen tortillas y les gustan las tortillas. Tienen tortillas hechas, acabadas de hacer, no hechas a mano, pero acabadas de hacer. Y tienen muchas carnes, carnes al pastor, de pollo. Tienen asada, tienen, como les digo, es como tipo restaurante, pero no te puedes sentar ahí. Es para llevar todo. Me encanta el menudo. Es el segundo, el número dos en mi tabla de cuál menudo me gusta más. El de mi suegra me gusta muchísimo. Es el número uno, este es el dos, entonces acerca, pero como no vivimos cerca de mi suegra, lo compramos aquí. Está tan rico y no es nada caro. Aquí también compro mi chicharrón. Siempre me oyen hablar de mi chicharrón con carne. Está buenísimo. Y están acabaditos de hacer, entonces están calientitos y crujientes. Y he visto que no mucha gente sabe, cuando hablo de comidas, no todos saben qué es. El menudo es prácticamente carne de res y lo ponen, es como una sopa, lo ponen en un caldo y ya le echas tu cebolla, cilantro, limón. Está tan rico. El pozole, a diferencia, tiene granos y es carne de puerco. Entonces también el pozole es mi preferido. Con los granos me encanta. Es mi comida mexicana favorita. Me encanta el pozole. Lo único es que en esta dieta no podemos consumir los granos. Entonces, ¿qué hago? Pues como menudo. Menudo sí puedo comerme todo. También venden aquí, te pueden poner granos en el menudo. Hay gente que sí lo come. Hay mucha gente de diferentes partes de México que lo come diferente. Entonces para unos puede ser de un modo, para otros otros. Yo sé que el pozole puede ser verde de pollo. Otros es rojo. Como yo lo conozco, es rojo con granos. Entonces, hay gente que lo hace verde, con pollo, como dije. Entonces, hay diferentes maneras de cómo hacen las cosas. Pues sí, ya les enseñé dónde compro mi desayuno. Vamos a ir a mi... Ahorita les voy a enseñar que llega a la casa cómo se ve hasta... Ya se me está haciendo agua loca. Vamos a ir al torneo de básquetbol de mi hijo. Ya regresó otra vez a jugar por todo lo que está pasando. Estaba... No había juegos, no había entrenamiento, pero ya regresó. Claro, tomando todas las precauciones de usar la máscara. Entonces, vamos a ir y después vamos a ir a comer. No estoy segura dónde vamos a ir a comer. Entonces, vamos a ver. Por eso les quería hacer este video. Para que vieran opciones de... Pues si no estoy en casa, ¿qué puedo comer? Les voy a enseñar opciones. Si vamos a un restaurante, voy a agarrar la opción keto, la mejor opción. Entonces, les enseño en un ratito mi menudo. No sé si dije, pues, hola este rato. Les enseño mi menudo y los llevo conmigo para ver qué voy a comer. Bye. Me marcó Rafa. Si no saben, Rafa es mi esposo. Que nos hacía falta la miel que le echa al café. Y vine a comprarla. Miren, miren qué grande. Está a $5.99. Está grande la botella. Siempre me dicen que dónde la compro. La compro en Smart & Final. Entonces, les voy a enseñar un videíto de todos los sabores que hay, de todos los colores. Hay muchas. También la venden en Walmart y la venden en Target. Les enseño el video. Miren, así viene. Ahí está la carne. Este es lo que le voy a echar. Así queda, miren. ¿Qué le puse? Cilantro, cebolla. Acá está el limón que le puse. Orégano. Y una salsa que dan para que pique. Y así queda. Aprovechito. Uf. Uf, déjame enseñarles adentro. Primera comida del día. Ya estamos en el carro. Estamos. Dios, estas reñas. Fuimos al juego de mi hijo. Les enseño un videíto rapidito. Estuvimos ahí. Que fueron dos horas. Jugaron dos juegos. Cada hora un juego. Entonces, cada... Por lo menos una vez al mes salimos yo y Rafa a comer solos. Si los niños los dejamos los chiquitos con los grandes que los cuiden. En lo que vamos nosotros a comer. Nosotros dos y niños. Vamos a ir a comer Olive Garden, creo. No estoy segura todavía que tan larga sea la espera. Entonces, vamos a ir a comer allá. Quiero enseñarles que hay opciones. Vamos a buscar la mejor opción para no salirme de la dieta. Usualmente, si quiero salirme, me salgo un día al mes. Hoy no me quiero salir. Comí bien en la mañana. Entonces, no quiero... No me quiero salir. Vamos a ver qué opciones tengo. No he ido ahí a comer cuando estoy en la dieta. Entonces, no sé qué tantas opciones hay. He escuchado muy buenas cosas de que en vez de... Es un lugar donde es más pastas y de toda clase de pastas. Es como italiano. Pero... Me han dicho que puedes cambiar cualquier pasta por brócoli. Comer puro... Echarle... Si le van a echar salsa Alfredo, que sí es amigable a la dieta Keto. Que nada más le cambian el brócoli. Le quitan la pasta y le ponen el brócoli. Y le ponen la salsa y el pollo arriba. O camarón, como la quieras. Entonces, vamos a ver ahorita qué opciones hay. Los llevo con nosotros. Si no, vamos a ir. Si la espera es larga, entonces vamos a ir a otro lado. Ahorita les enseño que lleguemos a ver qué comemos. ¿Sabe? No, pero así. Eso de que sí, que bien. Miren lo que voy a comer. Esta es una ensalada. Que puedo comer toda la ensalada del mundo por el mismo precio. Entonces vamos a pedir una ensalada. Es una de las mejores de aquí. Están bien buenas. Y también pedí una... Una coca de dieta. La ensalada está comiendo los panecitos que vienen en la ensalada. La ensalada está comiendo los panecitos que vienen en la ensalada. No comió keto, pero yo sí. Comí una ensalada. Hay una orden que es toda la ensalada que quieras comer. Entonces Rafa ordenó una pasta con una cosa así grande de pollo. Entonces me dio unos pedacitos, se lo puse en la ensalada. Esa ensalada está buenísima. El aderezo es el más rico de aquí y es muy bajo en carbohidratos. Entonces los platos son así de grandes. Puedes ordenar toda la ensalada que quieras. Entonces fue lo que comí. Le puse unos pedacitos de pollo y estaba buenísima. No sé si tenía mucha hambre o estaba muy rica, pero estaba súper, súper rica. Deliciosa. Y como les digo, como está grande, puedes compartirla. La estuve compartiendo con Rafa. También viene con toda la sopa que puedas comer. Lo único de la sopa es que todas las sopas eran cuatro o cinco diferentes y todas tenían algo. Como una tenía frijoles, otra tenía pasta, otra tenía pedacitos de como masa, pedazos como de pasta así en bolas. Y otra tenía, creo que eran cuatro. Una tenía, dos tenían pasta, una los pedacitos esos y otra tenía frijoles. Entonces ni una de esas me podía comer. Me podía comer la pura sopita, pero no. Les digo que como esa ensalada está buenísima, no necesité. También esa orden viene con pan ilimitado, sopa ilimitada y la ensalada. Yo agarré la ensalada, agarré dos, dos trastes, dos, que son como, no son, pues plato hondo, pero están grandotes. Dos, compartí con Rafa la ensalada. Rafa agarró todo el pan, que no es mucho, son cuatro, pero puedes seguir pidiendo, pero nada más se comió cuatro pedacitos. Son unas cositas así de pan y la sopa. Yo me comí la ensalada con una, la mitad del pollo de Rafa. Está buenísimo, les digo que está tan rico. Estoy súper satisfecha, no tengo hambre, aunque muchos pueden pensar, pues esa ensalada te va a dar hambre al rato. Ya ahorita, hoy es sábado, los sábados no hay uno, son las siete. Todavía no es muy noche, pero usualmente yo dejo de comer como a las cinco de la tarde. Pero ahorita pues la espera estaba de dos horas, ¿verdad? Casi, casi dos horas. Dos horas esperando, porque como ahora están separando a todo mundo, no estamos todos juntos, separan a la gente, se tarda más en entrar. Entonces ya se nos hizo un poco tarde y ya, pero ahorita me siento súper bien porque la ensalada no está tan pesado en mi estómago. Entonces, eso es lo que comí en un día, fuera de la casa, mi pozolito, no fue menudo, mi menudo en la mañana, súper rico, súper, eso también les decía decir el menudo, como es más agua, me llenó mucho. Entonces, duré casi todo el día, desayuné, desayunamos como a las diez de la mañana, ¿verdad? Como a las diez de la mañana y duré hasta ahorita a las siete o seis, seis, seis y media, seis que entramos al restaurante sin comer nada. Y como les digo, es mucho caldo y pura carne. Es súper bajita en carbohidratos. La ensalada también era muy baja en carbohidratos, entonces hice muy bien. Si tendría ganas de otra cosa que no fue un restaurante así, como les digo, siempre hay opciones diferentes en diferentes lugares. Entonces, ensaladas es la mejor opción que pueden hacer porque es baja en carbohidratos. Aunque tenga una ensalada con pollo empanizado, una ensalada con los panecitos, es una mejor opción que alguna pasta o algo más alta en carbohidratos. Entonces, también piensen en eso. Siempre hay opciones porque en todos lados hay ensaladas, en todos lados. Ya ahorita está saliendo mucho low carb, bajo en carbohidratos o paleo, otras diferentes dietas. Entonces, los restaurantes ya se están más acomodando a estilos de vida diferente. Estuvo perfecto. Si hubiera querido otra cosa, cualquier hamburguesa en la calle sin pan, pueden comérsela. ¿Qué más? Camarones, muchos, los mariscos, casi todo por lo general es keto. Con excepción de algunas cosas como el cóctel de camarón, tiene un poquito de azúcar por la ketchup, por la salsa ketchup, le ponen azúcar. Entonces, es un poquito, pero yo preferiría comer eso si no tengo otra opción a comer tortillas o pan o cualquier otra cosa. Preferiría comerme ese caldo o esa clase de mariscos que comer alguna clase que va a ser más alta en carbohidratos. Entonces, terminamos. Si tienen preguntas de, quiero hacer un video de todas las comidas comiendo fuera en diferentes lugares todo el día para que vean opciones diferentes. Yo vi un video así que me encantó en inglés que va a McDonald's y pide ahí que se puede, va a Jack in the Box, va a muchos restaurantes diferentes para darnos opción de qué pedir si estoy ahí. Entonces, tengo pensado hacer eso. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y les haya ayudado. Asegúrense de suscribirse, apuchar la campanita si aún no lo han hecho y nos vemos para el próximo video. Espero mi historia te inspire. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!